¡Suscríbete al canal! ...el barrio, entregándoselo al municipio y arrancar todo el proceso de construcción como corresponde, de vivienda digna para esta región. De seguir de manera articulada, se están viendo los frutos, este es un gobierno de los 42 motivos para avanzar, que escucha, lo venimos haciendo desde antes, por supuesto, del paro, ahora se fortalecen esas relaciones y lo que implica que la articulación empieza a arrojar resultados, repito, como los del día de hoy. Que les va a servir a todo el ecobarrio Sinaí, que es casi como una familia, nos hemos apoyado todos, entre todos, a sí mismo, y pues más que todo nosotros también, eso es lo que más queremos. Mi sueño es que podamos legalizar algo aquí, para poder que todos tengamos nuestra propia vivienda digna, que prácticamente nosotros nos la merecemos, porque estamos luchando y luchando por una vivienda digna. Decir lo que para nosotros y para las familias que se encuentran aquí, pues es un alivio, es un avance poder salir con estos compromisos políticos. En términos de lo personal, pues decirles que estoy muy satisfecho, muchos nos conocimos en la época universitaria, siempre he sido dirigente social, dirigente estudiantil, y pues que verme en este momento dirigiendo una comunidad tan maravillosa como es el Sinaí, pues me da la posibilidad, digamos, de seguir proyectando lo que va a ser la transformación de una Colombia en una Colombia mucho más justa. Decirles que este es un espacio donde hemos tejido desde la base, con todas las dificultades económicas, tenemos grupos de teatro y tenemos todo lo que ustedes han encontrado acá. Es darle la posibilidad a estos jóvenes, a estos muchachos, de construir país, de construir una nueva Colombia, que ese es nuestro objetivo. Yo pienso que muchos de pronto dejamos de ser aquí en algún momento determinados los dirigentes de este espacio, pero no vamos a dejar de ser los dirigentes del movimiento social. Y como tal, pues estamos comprometidos con las transformaciones que necesita Colombia, ¿no? Bueno, para nosotros el Ecuadorio es una iniciativa política, ante todo. Una iniciativa política que parte del trabajo con derechos humanos, con mujer y equidad de género, con teatro, con el grupo juvenil, con el grupo de deporte y cultura. Con ellos hemos hecho esta cancha que fue una construcción realmente comunitaria, ¿sí? Tenemos el grupo de medio ambiente con quienes hemos podido venir recuperando un ojito de agua que está muy cerca de acá, un asedero, que la intención es que podamos, digamos, seguirlo desarrollando y lo podamos conocer. Bueno, pues digamos lo que ha sido un ejercicio de la construcción de la soberanía alimentaria, hacia la parte de atrás los invito a ustedes ahora que puedan, digamos, grabar. Hay una huerta comunitaria de 30 metros por 7 de ancho, que nos ha permitido que nuestra comunidad comience a construir. Las casas tienen huertas caseras, que es como el objetivo para el tema de la soberanía alimentaria. Y hemos podido lograr, digamos, que se teja alrededor de cosas colectivas. Nosotros no únicamente estamos pidiendo aquí el tema del techo y un ladrillo. Eso, pues, es una necesidad. Pero aquí realmente lo que estamos pidiendo y decidiendo es que este tejido popular no se eche al saco roto. Que se pueda aprovechar este espacio de construcción de tejido comunitario para poder fortalecer desde la base. Y pues esto es el ecobarrio Sinai. O sea, evidentemente no es un barrio común y normal. Acá el tema de tener guardia comunitaria, pues, nos ha hecho inclusive que los problemas más sentidos en términos de arrobo y cosas de ese tipo lo solucionemos acá.